Hola de nuevo, bueno ya nos conocemos, ya habéis revisado los chorro cientos mil enlaces que os dejé la semana pasada, ahora si es con ganas de empezar de verdad con la materia concreta, con cada uno de los temas que nos toca abordar. Pues vamos a por ello, esta es la semana del SEO. Os he dejado una presentación de más de 100 diapositivas, la he dejado en inglés, pues porque sí, porque, no quiero mentiros, porque ya había preparado esos materiales para unos temas que eran internacionales y los había preparado así, tanto los de SEO como seguramente los de SEM, y realmente es un tema en el que vais a leer tanto normalmente en inglés que me parecía hasta adecuado, que no debería haber problema. En general mis presentaciones tampoco es que tengan demasiado texto, así que veréis que hay poco texto, simplemente hay casi conceptos, y después en los enlaces, sí que para vuestra salud mental, si es que no tenéis alguno demasiado control de inglés, veréis que os he ido enlazando contenidos que explican, si no todas, casi cada una de las partes que están esbozadas en la presentación. Por no dejarle un vídeo de un minuto, os cuento más o menos cómo lo estructuramos, ¿vale? Bueno, SEO es Search Engine Optimization, que es cómo optimizar nuestra presencia en buscadores. Como os decía la semana pasada, lo centraremos en Google, porque es el buscador principal. Ojo, un detalle, Google es el buscador principal. El segundo buscador del mundo es YouTube. Digo porque muchas veces tenemos esta sensación de, bueno, YouTube es esa cosa para niños y jóvenes, y es que la gente cada vez más, cuanto más jóvenes, tienen esa búsqueda nativa en YouTube, porque prefieren verse un vídeo a leerse los resultados. Entonces esa es una tendencia también digna de comentar. Comentamos otros buscadores, como son Baidu para China-Asia, Yandex para el entorno ruso, y después mencionamos, bueno, creo que ni lo mencionamos, bueno, sí, Bing para el mercado estadounidense. Bing que es de Yahoo. Bing en el resto del mundo poco ha conseguido, pero en Estados Unidos sí que cuando Yahoo lo lanzó se centró muy mucho en avanzar prestaciones en el mercado nativo, con lo cual en Estados Unidos sí que tiene cierta llegada, aunque cada vez menos, al final tuvo un momento interesante y no consiguió estabilizarlo, porque hubo una etapa en la que era más innovador que Google. Es decir, Bing sacó cosas como búsquedas directas de vuelos dentro del buscador mucho antes que Google. Pero claro, Google lo alcanzó y lo ha ido superando, y Google para todo el mundo, y Bing solo en Estados Unidos. Después no hay que descartar el interpretar a Amazon también como un buscador. Amazon ha llegado a un tamaño tan salvaje que mucha gente lo usa como subbuscador de e-commerce. Es decir, que no va a Google a buscar producto, va a Amazon asumiendo que siempre habrá algo que responda a esa búsqueda cuando está pensando en el factor compra. Entonces, aquí se explica lo de orgánico contrapagado, que sí, ya lo comentamos la semana pasada. Aquí hay una frase que me parece siempre muy simbólica del SEO, y es que SEO no es hacer una cosa 100% mejor que los demás. Es hacer muchas cosas un 1% mejor. Es decir, el SEO está en tener muchas cosas en la cabeza y de esas cosas intentar mejorar siempre un poquito. Por eso, las cosas que suelen costar más entender del SEO es porque es algo ad infinitum, algo que nunca se para de hacer. Siempre hay algo que mejorar en SEO, porque si tú crees que ya has conseguido el máximo, hay una cosa que nunca cambia, es que la competencia seguirá moviéndose. Entonces, necesitarás estar constantemente vigilando que la competencia no te supere, por ejemplo. Bueno, y obviamente la diferencia entre orgánico y pagado. Pagado es instantáneo, en el momento en que pagas apareces, pero cuando lo pagas no. Y orgánico, tardas más en aparecer, pero también cuando dejas de hacer cosas, sigues estándolo en el buscador durante más tiempo. A día de hoy, los pagados son como máximo cuatro resultados en el buscador. Han desaparecido los del lateral, por ejemplo. En la presentación hablaba inicialmente de tres factores grandes de SEO. Está el SEO técnico, que es el cómo trabajar técnicamente en mi web para que Google la quiera. Técnicamente quiere decir que tenga el HTTPS, en plan la navegación segura implementada, que esté adaptado a móvil, que tenga el tiempo de carga rápido. Son tres factores. El tiempo de carga es un factor importantísimo, que mucha gente vincula a otros temas como usabilidad o CRO, es decir, Conversion Rate Optimization. Pero que es muy importante para el SEO, porque al final Google ha llegado a un nivel de excelencia en el que lo que mide es la experiencia de usuario. Que el usuario tenga una experiencia agradable. Después estaría el factor On Page, que es cómo me trabajo el contenido en la página para que sea lo mejor posible. Cómo me trabajo los títulos, las descripciones, el texto en longitud y en densidad de palabras clave para que cuando Google lo interprete, sienta que a determinada búsqueda este es un contenido relevante. Y después, para nota, la tercera sería el factor Off Page. Que es, a igualdad de condiciones, una web que cargue rápido, que tenga HTTPS y que además tengamos el mismo volumen de palabras en el texto, ganará la que mejor Off Page, la que mejor reputación como dominio tenga. Es decir, lo de que haya sido enlazada por webs de relevancia y esto es algo que también ha ido cambiando muchísimo a lo largo de los años en la forma de hacerlo. Hubo una época en la que se hacía mucho link building, mucha generación de enlaces entrantes y últimamente se va a mejor poco, pero de mucha calidad y siempre contextual, siempre metido en artículos. Y que a poder ser, sea de webs en mi idioma, webs que traten mis temas, hay como una excelencia muy trabajada en el tema de la generación de enlaces entrantes, que es los backlinks. Y así, ya lo he dicho casi todo. En la siguiente sumo, lo de mobile, que es la importante, importantísimo de que la web sea responsiva, que se adapte de forma adecuada y no forzando con ampliaciones a la navegación móvil. El buscador de Google, ¿cómo funciona? Primero, el robot de Google navega por la web, lo indexa, lo apunta y después de apuntarlo en un índice gigantesco, usa sus algoritmos, los famosos algoritmos de Google, para ordenar los resultados. Para que a determinada búsqueda ordene por criterios los resultados. Ahí hay que tener en cuenta que hay muchísimos criterios. El más obvio sería la concordancia entre la búsqueda y tu contenido, es decir, que a quien busque hoteles en Madrid, pues mi web hable de hoteles en Madrid, esto es como muy obvio. La relevancia del dominio, pues si soy booking tendré más opciones de posicionarme que si soy un hotel concreto. El histórico de navegación de quien busca, es decir, a día de hoy nadie ve unos resultados iguales porque están afectados por lo que hemos buscado en el pasado. Y después la geolocalización. No me va a enseñar lo mismo si busco hoteles en Madrid desde Madrid a que si lo busco desde Ecuador. Aunque solo sea por lo más básico, que si lo busco desde Madrid me enseñará el Google Maps con los resultados casi ubicados, por ejemplo. Aquí están otros buscadores. A lo largo de los años Google ha ido sacando renovaciones de algoritmos. Y la última o la más grande era la de colibrí. Últimamente se habla del algoritmo, la actualización medical que le llaman porque afectó mucho a los buscadores, perdón, a las webs vinculadas a temas de farmacias y tal. Pero sí que os pongo en los enlaces una explicación de qué supuso el hummingbird, es decir, el colibrí, el panda, que fueron las tres más grandes de una época en la que le ponían nombres de animales y era como muy simpático. ¿Qué es una keyword? Una keyword es lo que el usuario pone en su búsqueda. No es una palabra, es una palabra o una frase. Yo puedo buscar hoteles, puedo buscar hoteles en Madrid. Hoteles en Madrid seguiría siendo la keyword, ¿vale? Keyword es la frase que el usuario busca. Pueden ser navegacionales, que sería, que es un ejemplo navegacional. Busco marketing for e-commerce. Somos tan vagos que ni siquiera ponemos marketingforecommerce.net. Yo busco marketing for e-commerce y espero que Google me enseñe marketing for e-commerce, confía el resultado y clica, ¿no? Y eso pasa con Zara, pasa con cualquier marca. Se le llaman navegacionales. Las informacionales, pues son las que buscan información. Cómo, yo qué sé, noticias de e-commerce, pues vinculado a lo de marketing for e-commerce. O cómo hacer una keyword search, que lo tengo aquí como ejemplo. Y después las transaccionales, que son ya las más cercanas a la compra. Pues, comprar zapatos, ¿no? Es lo mismo, en ejemplo Zara, pues sería, navegacional sería Zara. Informacional sería zapatos marrones, o zapatos, madre mía. Camisetas marrones. Y transaccional, comprar camisetas marrones, ¿no? Para entenderlo fácil. Después, ¿qué son las SERPs? SERPs es Search Engine Results Page. Es la forma en inglés, como siempre, de llamarle a los resultados del navegador. Entonces, hay como tres tipos de resultados en el navegador, aunque no seamos conscientes. Los clásicos, los estándar, que es el resultado mítico de una web. Pero después están el Universal, que es, pues, los resultados que te da Google con Google Imágenes, con Google Vídeos, que son resultados de Google Shopping o de Google Maps, cosas que han ido introduciéndose hace menos tiempo, o Google News. Todo esto son Universal SERPs. Y la última serían Extended SERPs, que son aún más recientes, que es lo que se llama el Knowledge Graph, que es, por ejemplo, que tú busques cuántos habitantes hay en Ecuador y que directamente te diga hay X millones de habitantes. No te da un enlace para que veas la respuesta. Directamente te está dando la respuesta, aunque después te diga la fuente, lo que se llama la posición cero en Google. Y también estamos con las respuestas directas, que ahora tú haces una pregunta y te da la respuesta y después te dirá preguntas recomendadas y te seguirá respondiendo eso sin ni siquiera llevarte a ningún sitio. Y eso es un cambio radical en lo que era conceptualmente Google, que era simplemente un buscador que te llevaba de tráfico a otros sitios. Y cada vez más Google está convirtiéndose en un sitio del que no sales, que tú buscas y directamente encuentras la respuesta dentro de Google. ¿Cómo marcar objetivos? Bueno, aquí será una constante que todo lo que hablemos, digamos, lo de marcar objetivos SMART. SMART es lo de específicos, medibles, conseguibles, relevantes y calendarizados. Solo que en inglés es más chuli porque son objetivos inteligentes. A esto quiere decir que no vale decir quiero vender mucho. No, pues sería quiero aumentar un 3% mis ventas o quiero ganar tráfico orgánico, que el tráfico orgánico aumente un 10% en los próximos 6 meses. Esos serían objetivos como medibles, calendarizados y realizables. ¿Qué se puede medir con una campaña de SEO? Pues se puede medir el número de palabras clave que tengo posicionadas, el tráfico que consigo de Google, Google orgánico, market share, que sería cuánto de tráfico tengo respecto a la competencia, cuántas búsquedas tengo de marca, que sería el brand awareness, cuántos leads me generan, esto sería, vale, del tráfico que he conseguido, el tráfico de Google, cuántos leads o cuántas ventas me genera, que sería el e-commerce. Cuánto podría estar midiendo los backlinks, es decir, los enlaces entrantes que consigo mensualmente para ir viendo que mejore cualitativamente. Y esos son los principales. Subimos. Vale, después entramos en lo de la Keyword Research. Keyword Research es básicamente el, ok, vale, tengo una idea de web o tengo una web. El objetivo es, primero, debo imaginarme cuáles son las palabras clave por las que me encantaría estar posicionado. Entonces, esto es lo que se llama Keyword Research, la investigación de palabras clave. Es el proceso de descubrir las palabras que están vinculadas a mi producto, básicamente. Y, ojo, aquí esto es importante porque muchas veces tenemos una mala definición de palabras clave. En plan, yo si soy un hotel en Zaragoza, mi palabra clave no es hotel. Es decir, debo ser consciente de que a la búsqueda de hotel ni quiero que me encuentren, porque es una búsqueda demasiado genérica. Pues será, como mínimo, hoteles en Zaragoza. Ahí sí que igual me interesa, pero a lo mejor puedo decir mucho más el detalle de hoteles cerca de la plaza principal de Zaragoza, hoteles baratos cerca del río en Zaragoza, ese tipo de detalles. Pues es hacerse un listado de 150 palabras para después eso que te ayude a organizar los contenidos de tu web. Ahí nos separa entre las palabras clave, es decir, las frases, las keywords, short tail o las long tail, es decir, las de corta cola o larga cola, las de corta cola, que además es mal llamado porque debería ser head, bueno, lo del dinosaurio, olvidémonos, las short son las palabras clave muy amplias, las de hoteles o hoteles en Madrid, que son palabras muy amplias, que al final están muy competidas y son las que corresponden al 30% de las búsquedas. Y las de long tail son las de más detalle, las de hoteles cerca de la plaza mayor de Madrid, hoteles baratos en Madrid, hoteles con wifi en Madrid, que no tienen tantas búsquedas pero igual te definen mejor como producto y es más fácil entrar a competir. Y esas tienen el 70% de las búsquedas y será más fácil eso, que llegues a estar posicionado. Entonces aquí después dan trucos de cómo buscar, estos trucos realmente están casi mejor esbozados en los enlaces porque, por ejemplo, en Google tú si pones asterisco y una palabra clave te dirá todo lo que la gente busca antes de esa palabra clave o lo mismo, palabra clave asterisco, que también son como mini trucos dentro de Google y de eso pues al final es, imagínate, una lista de 10 palabras clave y sobre eso haz brainstorming con compañeros o lo que sea para ir amplificando. Google te da herramientas, puede hacerse con el Google Keyword Planner que está dentro de Google AdWords, ya que para SEM tendréis que haceros una cuenta, eso espero, ya podéis empezar a hacerla y usar el Keyword Planner para este ejercicio. Está Nail Paddle que es otra herramienta gratuita, está AnswerThePublic.com, hay herramientas como gratuitas que dan pistas. Lógicamente las hay mejores como SEMrush que os la pongo después, pero estas están muy limitadas para acceso gratuito. Nosotros la usamos pero claro, de pago y de pago es una maravilla, esto es así. Pero claro, para un proyecto pequeño es comprensible que no se llegue a esos niveles. Al final hay que tener dos criterios obvios para escoger las palabras clave que son las búsquedas que tienen esa palabra clave, en plan de cuánta gente busca hoteles con Wi-Fi en Madrid y la competencia. Porque a lo mejor hoteles con Wi-Fi tiene muchas búsquedas, está muy competida, así que tendría que buscar hoteles con Wi-Fi gratis. Es decir, de algún modo son dos criterios básicos que la Google Keyword Tool sí que te da ese dato de cuánta búsqueda estimada tiene al mes cada palabra clave. Y después está la parte de optimizar, donde entraríamos en lo de qué significa optimizar. Desde que tengo las palabras clave, compruebo si mi web está posicionada y si mi web no existe, creo la web para que se posicione para ellas. Y a partir de ahí es, ok, me trabajo el apartado técnico de cómo que mi web funciona muy bien. Para eso os hablo de Google Search Console, que esto es inglés, es una herramienta, que toda web que exista debe estar dada de alta. Si tenéis una web y no lo está, dadla ya. En los enlaces os doy alguna guía para acomodarse de alta. Porque al final es el cuadro de diálogo que Google ha abierto hace relativamente poco tiempo, 3-4 años, con las webs, para avisar de si pasa algo malo, de si te penaliza te va a avisar por ahí, si tienes errores en la web te avisa, si tienes cualquier desviación está por ahí. Y después también te va avisando de a qué palabras clave está generándote visibilidad y clics. Es decir, es un lugar donde Google te da de primera mano todos sus datos, la Google Search Console. Y ahí está, así un poco que te da. Hay cosas más técnicas, como créate un sitemap o minimice el contenido duplicado. Esto, por ejemplo, si trabajáis con WordPress y tenéis instalado el plugin de Yoast o el plugin de WordPress by Yoast, son cosas que ya casi te hace el plugin, pero al final, si no, pues es algo de, ¿qué será un sitemap de XML? Pues verlo y comprobarlo. Son cuestiones técnicas, que sospecho que normalmente no será vuestro perfil quien las realice. Va a ser un tema más de desarrolladores. Datos importantes, la velocidad de carga, que sea mobile friendly y que tenga el HTTPS, en plan el HTTP secure. Muy importante a día de hoy estas tres. Hay mucha gente que se encuentra con que su web es lenta y dicen, esto es imposible. Las cosas que más ralentizan son las imágenes mal dimensionadas, que aún no nos damos cuenta de que a lo mejor tenemos una imagen que debería tener 700 píxeles de ancho e igual la tenemos a resolución 2000 píxeles de ancho. Esto, ya de por sí, te está metiendo un mega de peso de una foto que debería estar en 50K, por ejemplo. Y al final hay que imaginarse que eso tiene que descargarse desde internet. Entonces, cuanto más pese, más tarda en descargarse. Hay una herramienta de referencia que es la PageSpeed Insights de Google, donde os deprimiréis, porque todas las webs tienen muy mala nota, pero te da mucho detalle de qué es lo que en cada web deberíais mejorar. Hay otras herramientas que os he dejado por aquí, Pingdom y tal. Después está la optimización on page, y hoy os explicamos un poco con alguna herramienta, pero sobre todo es lo de cómo optimizar un contenido, ¿no? Pues con las metas, que es lo de que el title y la meta description estén optimizadas, después que el texto sea largo, que esté bien dimensionado, todo esto ya lo comentamos antes. Y después la optimización off page, que es esa parte más de buscar los enlaces entrantes que comentábamos también. Y esto es lo principal. Yo creo que con esto ya más o menos queda revisado así por encima de la presentación. Y lo dicho, os mandaremos alguna tarea con esto. Quedamos en código abierto de conversación a través de la web del curso. Un abrazo, buena semana.